Realmente terrible lo que acaba de pasar con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Esto puede llevar al mundo a un verdadero infierno si se llegara a constatar de que fue un acto de sabotaje. Literalmente vamos a ponernos a rezar de que no sea así. Las condiciones climatológicas son muy malas, en este momento lo están buscando. Recordemos que se estrelló el helicóptero donde iba el presidente de Irán, de los persas, ni más ni menos. Sabemos que las cosas en Medio Oriente están muy caldeadas, están muy muy complicadas. Está todo al filito, al roce de que se arme una enorme batalla acampal en toda esa región. Por supuesto que en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, pongo el minuto a minuto de lo que está pasando. Realmente esperemos, por el bien de la humanidad, de que esté sano y salvo. Desde los medios israelíes dicen que hay muy pocas posibilidades de que esto ocurra. Yo realmente espero que sí, que esté a salvo, porque sería muy complicado que un líder de esta magnitud, y más teniendo en cuenta la coyuntura actual, el contexto actual que se encuentra en la zona del Mar Rojo, o del Golfo Pérgico, lo que está pasando en Gaza. Esto puede ser un caldo de cultivo muy muy fuerte. Vamos a ser responsables a la hora de opinar de esto, a la hora de desear de cosas a los demás, porque todos estamos dentro de esta pequeña nave espacial llamada Planeta Tierra, y nadie se va a salvar de una catástrofe de proporciones bíblicas en el caso de que se constate de que esto fue un atentado. Estamos muy prudentes. Esto no es joda, como decimos en Argentina. Lo que puede llegar a ocurrir, a pasar, si se constata de que fue un acto de sabotaje, va a ser tremendo, va a ser tremendo. Hay que entenderlo. Yo creo que el invierno nuclear va a estar sobre nuestras cabezas muy pronto en caso de que se constate estas cosas. Recordemos también que los persas tienen la posibilidad de crear de una manera muy rápida, según algunas informaciones que andan dando vuelta, armas de destrucción masiva nuclear. Israel ya las tiene, pero también Irán tiene un ejército, unas fuerzas armadas muy, muy poderosas, con misiles de largo alcance, hipersónicos, que son una bestialidad realmente, que producen tanto daño como puede producir un arma nuclear, pero sin radiación. Entonces, bueno, seamos prudentes con esto. El minuto a minuto en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, y esperemos que esto no pase a mayores, pero las cosas se están poniendo muy feas. Te espero en mi canal Telegram.